... Soy Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero y coordinadora de talleres de poesía. Hoy abrimos un espacio nuevo en este canal de YouTube. El espacio destinado a conocer libro de Miguel Óscar Menas, al director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Hoy quiero presentaros el libro La Mujer y Yo. Uno. Puedo estar contenta de haberla conocido. Algo de ella he recibido. Algo le he dado. Más hoy quisiera hablar del lado oscuro. Cuando yo le pedía su verdadero amor, su cuerpo temblando su alegría futura, ella me daba sus dudas, su vergüenza. Y cuando, sobresaltado por pensares que vienen hacia nosotros del futuro, le pido que volemos los dos juntos por los orinocos amables del canto. Yo, volar juntos, le digo, por los mundos donde la palabra hace la música y el color, ella me da su miedo, su amor paralizado, un teatral anticipo de la muerte. Cuando tiernamente le pido que bailemos, comienza a mover sus naldas con voluptuosidad. Me desafía y me llama por mis nombres propios, intelectual sin clase, poeta cobarde, débil marica. Y me pide, por favor, que la azote antes de bailar. Me quito el cinturón con elegancia y le digo apretando los dientes. A ver, mi amor, a ver ese culito. Y ella vomita orgasmos por doquier, cuando le prometo, cerca de su oído, pegarle sin pasión, sin debilidades. Después, cuando ella comenzó a ganar algo de dinero, hacíamos el amor más civilizados. Ella se levantaba la falda azulada y ofrecía sus nalgas casi perfectas al castigo, que yo le aseguraba día a día, a cambio de su amor para siempre. Y yo, sin besarla, sin acariciarla como antaño, le pegaba cuatro o cinco latigazos en el culo, sin emocionarme demasiado, casi fríamente. Y ella era muy feliz hasta la semana que viene. Cuando pasaban dos o tres días, me decía, todavía siento mis nalgas. Es hermoso ir con ellas todo el día. Los hombres me desean en los sueños y las mujeres me envidian. Soy feliz. Hasta que un día, cansada o aburrida de gozar siempre de la misma manera, abandona el trabajo y habla entre amigas de mi refinada, estudiada, sutil crueldad. Les cuenta, con todo lujo de detalles, los secretos del polvo, el goce de la tierra cuando se riega con los líquidos del amor. Su semen caía por mi cintura, le cuenta, como una lágrima perdida, sin destino. Pero yo me abría. Y él caía en mí como la noche y me inundaba de infinito el goce y de dolor. Y yo me abría. Y él seguía cayendo cada vez más lejos del mundo, de la civilización. Y ahí, cuando hasta un beso me hubiese dado de haberse lo pedido, le pedí que me pegara. Y me puse a cuatro patas y me abría más. Y él, pobre hombre hipnotizado por el amor, alejado totalmente de sí mismo, me pegaba. Apretaba mi cuello con firmeza y me plegaba. Un día se amasó. Me amó de más, como un verdadero poseído, como un loco. Ninguna palabra pudo detenerlo. Y me pegó, y me pegó, y me pegó. Y alcanzamos juntos el orgasmo. Y fue por eso que no le vi más. Y me pegó, y me pegó, y me pegó.